Las tecnologías de conectividad de Audi crean una red de conexión entre la persona que lo conduce e internet y entre el vehículo y su estructura. Audi Connect lleva confort, seguridad y el máximo aprovechamiento del vehículo a un nuevo nivel. Esta aplicación de tecnologías permite al conductor y a los pasajeros estar siempre conectados en la red desde el vehículo para así estar informados de las últimas noticias, el clima, atascos en la vía, revisar el correo electrónico, entre otras posibilidades. Además, detrazar y guardar las rutas mediante Google Maps, Google Earth y Google Street View. Descifrar la escritura y reconocer la voz del conductor son otras de las funcionalidades y del propósito de la operación intuitiva por la que propende Audi. Los sistemas de asistencia al conductor hacen que a la hora de manejar se preste total atención. El control adaptativo de crucero detecta a los vehículos de adelante para controlar la velocidad. Con la ruta proporcionada con antelación puede calcular la distancia y la proximidad de carriles y curvas e incluso controlar las luces para tener una adecuada visibilidad en los cruces y también en los giros. Varias de estas herramientas ya están disponibles en actuales modelos Audi y todos se controlan a través de la interfase multimedia. Audi es el futuro de la movilidad y la conectividad.